Hola, mi nombre es Jonathan Santos. Soy gerente de transportación en la empresa César Iglesias. Soy egresado del programa ejecutivo en dirección de proyectos, donde aprendí las diversas técnicas directivas y habilidades humanas necesarias para gestionar proyectos de complejidad variable a través de un amplio estudio de experiencias, herramientas y metodologías basadas en el estándar del Project Management. Hoy quiero invitarte a participar en la tercera convocatoria del programa de capacitación especializada para el sector industrial dominicano, realizado por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y la Escuela de Organización Industrial de España. En esta oportunidad, los interesados podrán postularse para optar por el 100% de la beca académica del programa ejecutivo en dirección de proyectos. La convocatoria está abierta. Anímate a vivir la experiencia. Para inscribirte y obtener más información, entra al portal en la tercera convocatoria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!